Buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, hoy nos encontramos en el barrio en Batará con el operativo La Muni en tu barrio. Es un operativo intersectorial, interáreas también, que viene a acompañar a las familias. ¿Qué servicios se brindan en este tipo de...? Bueno, empezamos por el área de salud. Hoy contamos con lo que es el servicio de inmunización, tanto vacunas de calendario como vacuna antigripal, la consulta pediátrica, la consulta de un médico generalista y la consulta de odontología. Hay otra área que es el asesoramiento legal, después está el área de comercio, isonosis con la vacuna antirrábica. Hoy quiero avisar también a la audiencia que se suspendió la castración, pasa para el día miércoles. Después tenemos el área de desarrollo social, que viene con todas sus direcciones, que depende de Maracuenca. El área de la Secretaría de Industria y Empleo, el área de Cultura y Educación. Y lo que traemos son todo lo que ofrece o lo que tiene el municipio para brindar a los vecinos. ¿Con el área de salud también entrega de medicamentos, entrega de leche? La entrega de medicamentos se realiza post consulta médica, con la orden médica. Si es un medicamento que lo tenemos, se le brinda al vecino, así que ya se va con la atención y con el medicamento. En el caso de la entrega de leche, hay un criterio que es para menores de dos años y bajo peso hasta seis. También consulta, luego que hace la consulta con la pediatra y la nutricionista para establecer el diagnóstico. ¿Un abordaje completo en un área tan importante como es el de la salud? Sí, lo que se trae es acercar la salud. Siempre decimos que acercamos la salud, que es un derecho al vecino, al barrio. Bien, vemos a otra gente, como decía, la de Portes también. Vemos, Eduardo, aquí también trabajando, Juana, en otros puntos de la ciudad, como por ejemplo, el que pasó esta semana por la Plaza San Martín, ¿ha visto algunas carpas allí? Sí, también tenemos dos carpas de sensibilización, que es un trabajo en conjunto con el área de educación y cultura, que van a estar los lunes y los miércoles. Hay un personal de salud y un personal de la otra área para sensibilizar sobre las medidas preventivas de COVID y también hacer control de tensión arterial. Esto va a estar ubicado los lunes y miércoles en la Plaza. Importantísimo también para tener un mapeo sobre la hipertensión, ¿no? Sí, también se registra, es para también saber cómo estamos, una estadística de los factores de riesgo cardiovascular. Si hablamos del área de salud, tenemos que nombrar indefectiblemente al centro más completo que por ahí tiene el municipio hoy a cargo, que es el del barrio San Jorge. Sí, el municipio cuenta con el centro integrador comunitario en el que hay también una diversidad de servicios en cuanto a la atención y también se está incluyendo la promoción social. ¿Qué especialidades se atienden allí? Tenemos médico clínico que va los jueves, los martes y jueves. Tenemos un servicio de odontología también dos veces a la semana, cardiólogo que ahora se suma con la práctica para hacer electrocardiograma, nutricionista y tres kinesiólogas y, perdón, traumatólogo también.